Tiempo, así que espérenos. Chilenos, ¿eh? Tocó un grupo difícil. Pero por lo menos no les tocó con la Argentina. Si nosotros ganamos los dos primeros partidos, sacamos seis puntos, nos podemos dar el lujo. ¡El lujo! De dosificar el tercero. Ahora bien, ustedes ganan los dos primeros partidos. Se les lesiona Messi. No existe. Salen segundo y el segundo del grupo A se enfrenta con el segundo del grupo C. ¿Y ahí? Ahí te quiero ver. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Todo es mochil! Esta Copa América, vamos con todo. Entel, auspiciador oficial de la selección. Sumérgete en lo increíble. Busca y navega por internet con el nuevo Samsung Smart TV. Hoy encontré un lugar para los dos en esta nueva tierra. ¡Amercán! 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 Porque vayan donde vayan. ¡Su casa va con ellos! ¡Vamos Chile! ¡Zodimac! ¡Firme con Chile! ¡Firme con La Roja! ¡Amercán! Así me gusta Chile. Un Chile que no ha sido campeón del mundo. Peletín y Estadio no importa dónde. Y el gol más lindo lleva su nombre. Chile no ha sido campeón del mundo. Pero tiene el grito más popular. Y es el que más agota camisetas. Chile no ha sido campeón del mundo. Pero sus goles son para enmarcarlos. Y cuando juega, nadie se despega del televisor. Chile no ha sido campeón del mundo. Pero cada vez nacen más niños que quieren serlo. Así me gusta Chile. Un Chile que cree. Un Chile que apoya. Un Chile que sueña. Banco de Chile. Aficiador oficial de la selección chilena de fútbol. Uy, tanto cuero. Y yo sin... ¿Tú sin qué? Y yo sin lentes, mierda. Ahora te pillo, bombón. El Club de la Comedia. Nueva temporada. Este martes, 22, 15 horas en Chilevisión. Pagan montos bajos. Tu tarjeta funciona como efectivo. Pagan cuotas. Tu tarjeta funciona como cheque. Pagan montos altos. Tu tarjeta funciona como crédito de consumo. Pimpas. Tu tarjeta tiene clave de seguridad. Pagan miles de lugares. ¿Qué otro dinero te da tantos beneficios? Haz todo con tarjeta. La evolución del dinero. Una nueva era ha comenzado que va más allá de la limitación de velocidad. Presentamos el primer super phone con dual call del mundo. LG Optimus 2X. Experimenta una revolución en velocidad. La vida es buena cuando tu teléfono más que inteligente es genial. Talento chileno te sorprenderá. ¿Cuál es tu nombre? Raúl Aravena Valderrama. He venido a presentar algo nunca antes visto en este programa. Talento chileno. Este lunes 22.15 horas en Chilevisión. Cuando estás en la cima de tu carrera, necesitas la seguridad y una protección anticaspa de larga duración. Clear Man. Con dos veces más fortalecedores, penetra el cuero cabelludo, garantizando protección anticaspa por más tiempo. Mi nombre es Cristiano Ronaldo y uso Clear Man. Clear Man. 365 días sin caspa. Estamos viendo el partido por DTHD. ¡Y es gol! ¡Gol de Chile! ¿Ves cómo celebra la fanática? ¡Una belleza! ¡Vamos a la repetición en HD! ¡Mírala algarabía! ¡Epa! ¡Hay una jugada peligrosa! Perdón, pero no lo veo claro. ¡Ahí está el detalle! ¡La juega con la mano! ¡Esos sonroces de juego nada más! Vive la emoción de la Copa América en HD. Exclusivo por DTHD. Contrata llamando al 600-809000. DTR. Vivir sin emoción no es vivir. Tolerancia cero. Marcando pauta cada semana. Este domingo, el impacto del escándalo de La Polar. Sus protagonistas y sus consecuencias. La fuerza de las marchas y la presión ciudadana. Invitados, el presidente del Senado, Guido Girardi. Y el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Tolerancia cero. Hoy, 22.15 horas. Rubén Bernal comenzó joven en un club amateur. Pronto firmó con un club de primera. Y una muñequitis casi termina con su carrera. Pero volvió aún mejor. Desplegó toda su magia. En 1990 tuvo el pase a Europa. Donde ganó el premio Coca-Colero de Oro. Cerca del retiro, Rubén volvió en esta Copa América. Porque no hay nada mejor que sus ganas de estar cerca de su pasión. Estamos de vuelta entonces en el Estadio Monumental. Los equipos ya están en el terreno de juego. Para lo que va a ser esta segunda etapa. Cuando gana Chile por 3 a 0 a Estonia. ¿Muchachos abajo hay cambios? En Chile no. Son los mismos 11 que terminaron el primer tiempo. ¿En Estonia es Fernando Agustín? Tampoco. Y estoy con el Profe Torres. Profe. Profe.